muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aviario animal hoy estamos aquí en el aviario y con todos los pajaritos ya preparados para este fin de semana que les pongo yo bastante comida para el fin de semana para aguantar aunque mañana también vendré como no es costumbre y les pondré un poquito a los que tienen crías hoy que tenemos por aquí por esta pareja como visteis en el vídeo anterior jubilado ya este veremos a ver qué pasa estos aquí están danzando aunque encontré un huevo de ésta sin cáscara en el suelo yo que he hecho los he separado porque este veo que le pongo pero y este es el que lo lo tira todo y tiene un nido porque le puse dos nidos a ver si quería creer en alguno o diferente pero nada y se lo he dejado ahí al macho pues para que le haga bonita y le he puesto un huevo de plástico a ver si se anima a poner más o hacer algo porque está un poquito parada pero bueno veremos qué pasa aquí y luego venimos por aquí para la tercera jaula y mirad mirad que tres cositas que ya han salido del nido ahora es porque están ahí las tres pero ya han salido del nido mirad y aquí me acabo de dar cuenta que cargan esto a ver si al otro lado lo cargan menos hacia aquí hacia el fondo porque les he puesto ahí todo lo que tenían aquí se los he vaciado ahí para que puedan escarbar y a ver si los pichones empiezan a picotear un poquito veis mirad cómo se tiran ellos veis cómo ya van subiendo por ahí por todas son los tres pio amarillos y yo por así por el color ese diría que es macho grande porque ahora en cámara no se aprecia pero tiene un amarillo más fuerte esta hembra porque tiene un amarillo así más flojito y ese pequeñito tengo en duda entre macho hembra porque eso ya lo explicaré en otro vídeo a ver si puedo cuando sean un poquito más grandes veis que este amarillo es más fuerte que este entonces las hembras siempre tienen el amarillo por ejemplo más más clarito o en caso de los verdes la hembra siempre más clarita entonces pues eso es lo que les pasa que nacen así los tres de los tres no se puede diferenciar enseguida fácilmente y ahora pues mirad por aquí tenemos a ver si los puedo grabar bien a los tres es que la otra puerta la tengo ocupada creo que si meto el móvil se asustarán demasiado a ver mirad ahí tenemos uno y en el suelo y el otro donde está a ver el otro está aquí miradlo mirad los que bonitos ellos les he puesto esto que es dientes de león se puede decir que esto les encanta a los padres están mirad les he puesto a todos aunque estén por individuales a estos también y nada así quería hacer un vídeo cortito enseñándoos cómo están los pichoncitos que ya han salido del nido y si este es el más pequeñajo pero también han salido ya todos del nido es que no hay más suben todos arriba y bajan como quieren así que nada voy a dejarles así el fin de semana y este y al final y el lunes porque he visto que la hembra no tiene mucho celo y eso voy a dejar que se hagan un poquito más grandes y enseguida el separador de rejilla y el nido otra vez porque quiero y les he puesto también porque he visto la hembra un poquito así flojilla les he puesto un poquito de vitaminas a este ya este ya veréis en siguientes vídeos porque y así a ver si le dan de comer a las crías le dan un poquito más de fuerza y para los padres después de tanto desgaste para que les den un poquito les he cambiado un bebedero un poquito más grande tenían dos estos también pero como les he puesto vitaminas les dejo solo uno para que beban solo de uno y si beban siempre las vitaminas que eso es lo que puede porque si tienen dos y le pones vitamina en las dos no se termina en ninguno de los dos porque tienes que cambiarlo los dos días y es un rollo todo y como hace más calor ya van bebiendo todos y vaciándoselos cada dos días así que nada veis como van dando vuelos pequeños vuelos de un paro al otro y van subiendo y bajando y están ya ellos preciosos preciosos así que nada me voy a coger uno y os lo voy a enseñar a ver ven aquí 6 mirad qué bonito a ver es cómo se me va volando 6 mirad qué bonito no están anillados los tengo que poner y que se va que se va que se va no se va ya lo tenemos vamos a devolver a su jaulita ahí pequeñito cógete y muy bien y pues eso os quería enseñar que han salido los primeros del nido estoy preparando de ponerme aquí el jaulón que os dije para ir destetándoles por ejemplo pondré unos días antes a este mismo o a este no estoy igual a esta esta no estoy por quitarla porque ni cría ni nada vamos a ir limpiando porque la comida está poniéndose muy cara y yo quiero tener animales que sepan criar a sus crías bien y no tenga que intervenir yo a darles de comer esta parejita por lo que os cuento especial por ejemplo está el año pasado para criar a este nada no había manera de que está en buchara así que nada y el padre de este tampoco mal padre y él veremos a ver este año que si encontramos alguna hembra que críe si a este le apetece criar o veremos qué hace así que nada o como mucho veremos de hacer pareja de madre y hijo y ya está no pasa nada pero estoy buscando a ver también hay de introducir un una pio vaca un pio vaca y metérselo a esto pero nada veremos a ver cómo come la hembra está enseguida y cuando les pones enseguida se van a comer pero bueno eso es lo que os quería enseñar de cómo están los los pichoncitos que ya han salido del nido los tres pio vacas con más amarillo que marrón si con verde se podría decir que el más el que más verde tiene es este pero nada preciosos los tres así que nada un saludo a todos espero que os haya gustado el vídeo denle like y suscríbanse para ver cómo van creciendo estos pichoncitos y hasta la próxima chicos chau chau